El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Dentro del universo metalmecánico, que en general muestra en lo que va del año un buen desempeño, la maquinaria agrícola encabeza justamente ese ranking. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, en el primer semestre del año las fábricas tuvieron un crecimiento en la producción del 33% interanual, un indicador que ya está por encima de los niveles del 2019, justamente el último año considerado normal. Si tenemos en cuenta la radicación geográfica de estas empresas, Córdoba encabeza el ranking provincial con un incremento en la producción del 36.7% según los datos de ADINRA. Al respecto, Luciana Mengo, presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba, nos da su panorama respecto al desempeño del sector. Se ha movido mucho la venta por financiación directa de fábrica como por financiación bancaria y hemos tenido algunas trabas, digamos, que ha sido el suministro de materia prima y eso ha demorado un poco. Junto con el COVID-19 y aquellas bajas que hemos tenido, aquellos movimientos imprevistos que teníamos en las fábricas, ha demorado un poco el proceso productivo. Entonces estamos justamente en campaña nosotros ahora de poder cumplir con los compromisos asumidos en todo el aspecto del rubio de la maquinaria agrícola. Bueno, vos, Iván, nos conoces hace muchos años a todos los que somos fabricantes de maquinaria agrícola y creo que nunca te has encontrado con un fabricante que haya decidido no invertir. De alguna manera estamos invirtiendo permanentemente. Cuando no se invierte en capital de trabajo, se invierte en capital humano, se invierte en capacitación y formación de la gente. Y respecto de las inversiones, no hay ninguna fábrica, te vuelvo a repetir, de que no piense en reinvertir. Si algo tiene el sector nuestro es que no es un sector que está atado a un oportunismo del momento. Esperamos en las muelas, estamos en las buenas, mantenemos el personal porque es muy difícil de formar y de capacitar. Entonces somos una industria que de algún modo se diferencia de otras. No somos ni mejores ni peores, pero sí somos diferentes porque somos muchas, todas las que estamos radicadas en la mayoría en el interior de la provincia de Córdoba y le damos vida y movimiento a las economías propias de las ciudades en las que estamos. Trabajar mucho no significa ganar mucho y trabajar más no significa ganar más. Los márgenes de rentabilidad están siendo cada vez más acotados por esta inferencia que hay entre el insumo y la materia final, digamos, durante todo el proceso suele haber muchos cambios en el mercado en cuanto a la reposición de materia prima. Y bueno, y lo que pasa con los recursos humanos, volvemos al mismo tema, digamos, la inflación, se absorben los salarios, entonces, bueno, las empresas estamos tratando de mantener el personal de alguna manera más motivado, ¿no? A partir de los precios agrícolas proyectados para el año que viene y teniendo en cuenta la intención de siembra que a nivel país puede llegar a ser récord, se augura una tendencia cada vez más positiva para la industria de la maquinaria agrícola respecto al año que viene. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe. 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 Gracias.